Desde mi costa oeste, desde un susurro de mares y sal Acuerda que de nuestro pacto no sigue igual No somos invencibles, soy como el juego, tú eres el cristal Apágame o me cortarás Aprender y aprenderlo, háblame que ya no quiero escuchar el miedo Que ya no quiero ser como ayer Aprender y aprenderlo, aprendiendo a aprenderlo Hay un sendero, se puede volver Esto no es más que un auto en el camino para pensar El viento para un poco y vuelve a soplar, vuelve a soplar Aprender y aprenderlo Aprendiendo a aprenderlo Hay un sendero, se puede volver Desde mi costa oeste, donde el destino se puede cambiar Yo siempre he estado de tu lado y sigo igual Muchas gracias